Recientemente la fuerza de los tres órdenes de gobierno implementaron mayor presencia policial en las zonas turísticas con el operativo Spring Break Cancún 2022, en el cual tiene mayor presencia tras dos años de pandemia. Esto los dio a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública, que en estas movilizaciones se efectúan en coordinación con los elementos de la Secretaría de Marina, Armada de México y de la Guardia Nacional, realizando recorridos en las zonas con mayor tránsito de turistas extranjeros con el propósito de generar confianza. Entre las acciones también se considera contar con la mayor presencia y vigilancia en zonas de playas con la Policía Turística a través del programa Playa Segura, Refuerzo Playa Segura, Círculo Rojo, el cual tiene como objetivo inhibir cualquier acto delincuencial en las arenales del Boulevard Cuculcán. Cabe mencionar que estos operativos, según las autoridades, no generan ningún descuido en la demás población, pues también se mantienen los operativos policiales en las zonas de mayor incidencia de violencia, así como en la zona centro de la ciudad, ya que se cuenta con el personal necesario para ello. Para Notivision, Erika Pérez.